Cada vez se sabe un poco más acerca del mundo oscuro de Sabrina, la nueva serie de Netflix. Hoy se reveló una nueva imagen en donde se ve a la actriz Kiernan Sipka, que interpreta a la bruja adolescente, con un pastel y velas rojas enfrente y la leyenda Happy Birthday, which, además, resalta la fecha de estreno que será el 26 de octubre a través de la plataforma Netflix. Recientemente se dieron a conocer las dos primeras imágenes de la serie El Mundo Culto de Sabrina en donde se ve a Sabrina Speyman en una escena de su bautismo oscuro. Blow the candles and make a wish. Something which is coming to Uruguay tomorrow. Almohadilla caospeak.twitter.com barra 9 y 1 obno 83. Chilling Adventures of Sabrina, arroba Sabrina Netflix. September 12, 2018. 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